Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy día vamos a entrevistar a Francisca Espinosa, Miss Teen Mundial desde el Nodo Hotel en Santiago. También vamos a conversar con Cecilia Byrne, pintora que tiene una exposición vigente en el Palacio Vergara de Diña del Mar. Hoy estrenamos un nuevo capítulo de De Reina a Reina. La invitada es Margarita Catril de Joyas del Alma. Continuamos conociendo más de Costa Rica en nuestra quinta ruta. Y en nuestra cocina, Jorge Quichel de Neucover Chocolate nos enseña a preparar unas tabletas de chocolate con frutos secos. ¡Comienza, gente! Hola, soy Jorge Quichel, chocolatero. En esta ocasión vamos a realizar tabletas de chocolate con frutos secos junto a Neucover. Vamos a utilizar este chocolate bitter, 60% de cacao, libre de azúcar. Y no olvides activar la campanita, suscribirte en nuestras redes sociales y vamos con la receta. Para nuestras tabletas de chocolate con frutos secos vamos a utilizar este bitter libre de azúcar, 60% de cacao, sin gluten y vegano. Lo vamos a llevar al baño María, 50 grados. Una vez llevado a 50 grados el chocolate de temperatura de difusión, lo vamos a llevar a templar. Llevamos dos partes al mesón, dejando una en el bol. Reservamos y comenzamos a bajar la temperatura. Recuerden que en este caso estamos trabajando con un bitter, 60% cacao y la temperatura óptima va a ser los 28 grados para lograr la cristalización. Ya. Recordar que el movimiento es para enfriar este chocolate que disminuya de estos 50 grados a 28 para así poder lograr la cristalización. Cambiamos el punto para achicar la temperatura para que se enfríe más rápido y así mantenerlo controlado y vamos nuevamente. Perfecto, perfecto. 28. Bien. Unimos dos temperaturas. Acá tenemos 48 grados, acá 28 y tenemos que llegar 31, 32 que es temperatura de trabajo. Unimos las dos temperaturas. Unimos las dos temperaturas. El arte y la tradición de los maestros chocolateros está en nuestras tierras. Finas monedas de chocolate bitter, leche y blancas que llenan de felicidad tus preparaciones. Desarrolladas para derretirse fácilmente, con un sabor intenso y profundo. Gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao. Déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao. Sin azúcar, libres de gluten. Margarita Catril de Joyas del Alma Fusión tiene esas joyas en piedra preciosas para lucir y regalar. Puede visitar su tienda-taller en Quilpue y también comprar con envío a todo Chile. Quilpue y también comprar con envío a todo Chile. Reparadora Cóndel y Ferretería Express tienen todo lo que usted necesita en Valparaíso. Están en calle Pirámide 508, esquina Cóndel, en Valparaíso. Están en Margarita 10 años. ahorre en gastos de oficina física tenga una oficina virtual con los mejores oficinas dirección tributaria ofrecen un 10% de descuento a los nuevos clientes tienen servicios adicionales contable legal e informático puede contactarlos en www.direcciontributaria.com y si usted necesita reunirse con sus clientes tienen oficinas físicas en valparaíso viña providencia santiago centro y las condes espacio macati es una tienda de concepto con muchos emprendedores y los mejores precios están avenida centenario 1190 en el bellotto centro quilpue un saludo un saludo ¡Gracias por ver el video! Espacio Macati es una tienda de concepto con muchos emprendedores y los mejores precios. Está en Avenida Centenario 1190 en el Belloto Centro, Quilpue. Les invito a revisar un nuevo capítulo de De Reina a Reina. Esta vez la invitada es Margarita Catril de Joyas del Alma desde Quilpue. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a De Reina a Reina, diría, estoy en Quilpue. Y nuestra reina invitada es Margarita Catril de Joyas del Alma. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Gracias a ti por aceptar esta invitación a conocerte más, a conocer primero de dónde eres, de qué ciudad. Yo soy de Quilpue, pero nací en Viña del Mar. Ya, porque de hecho tú has estudiado el tema y los materiales que utilizan, sabemos, ¿cierto? Que las piedras tienen mucha energía, mucho posibilismo, mucha protección y tú eso lo dominas entonces también. Vienen a buscar justo lo que necesitan. Me preguntan o por el signo zodiacal a veces o también me dicen que les gustaría esto y les confeccionamos collares, pulseras o aros. Perfecto. Vamos a seguir conociendo a Margarita, nos vamos a ir trasladando acá donde estábamos en su casa. Margarita, como es habitual en De Reina a Reina, siempre te invito a que compartas alguna dificultad que has tenido en tu vida. Bueno, aquí se ve porque comencé con las joyas. Yo estuve muy enferma hace como ocho años atrás. Me dio una enfermedad que no lo voy a decir, pero me imposibilitó para moverme. Bajé 10 kilos en un mes. Estuve muy mal físicamente y psicológicamente. Estuve con psicólogos y varios médicos. Me gustaría, no sé si tú quieres decirlo Margarita, pero has nombrado durante esta entrevista más de una vez a tu hermano. Que en paz descanse. Él te sigue ayudando, pero ahí arriba, ¿o no? Sí. Y darle las gracias por lo que viene, por lo que tengo, por haber arreglado esta casa muy linda que tengo, que ya se va a convertir en una casa-taller. Sí. Por tener mis talleres, por tener mi sala de venta y es gracias a él. ¿Cierto? En la sala de ventas. Todo está acá en Gilpue, ¿cierto? Es una gran casa que tiene el taller, que tiene la sala de ventas. Y aquí la gente puede venir a comprar siempre coordinando antes con Margarita. Sí, es cierto. Que está cubierto con baños de oro, pero muy buenas. ¿Cierto? Aquí tenemos un corazón que se usa bastante también ahora. Y al lado, nuestras regalonas, que son los collares largos, como yapamalas, collares hechos de piedras naturales, como alguna vez te dije, ¿cierto? Lo que nosotros trabajamos son piedras totalmente naturales. Entonces, eso es más o menos y le colocamos diferentes tipos de colgantes con una base bastante bonita que es de Nepal. Sí, pero bueno. Entonces, uno lo une nada más, ¿cierto? Hacemos una fusión. Claro. Pero no es llegar y hacerlo porque estudiamos colores. Trabajamos con cariño, también con toda esta protección que entregan las piedras a precios súper accesibles. Sí, y aparte de que pueden ser con transferencia o bien tenemos cierto crédito, webpay, varias cuotas. Así que no hay problema en comprar y siempre hay un regalo. Quiero destacarte, Margarita, como otra reina. También eres una reina, así que muchas felicidades, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y contigo, con Margarita Catril, cerramos este de reina a reina desde Quilpues. Felicitaciones, Margarita. Gracias a ti. Gracias. Cerramos entonces. Que estén bien. Chao. Chao. Empanadas exquisitas, comida peruana con recetas creativas en Maju Restaurant. Se ubica en Avenida Borgoño 24780, Playa La Boca, en Concon. Sígalos en redes sociales como Restaurante Maju y visite la web www.maju.cl La Boca, en Concon. Para disfrutar unas vacaciones espectaculares en República Dominicana, lo mejor es Hard Rock Hotel Punta Cana. Si le gusta disfrutar la comida árabe, pero no la quiere cocinar, le envían a domicilio desde Quillota, Palestinian Garden. Contáctelos a través de sus redes sociales como Palestinian Garden. En el Cerro Concepción está Hotel Boutique 17, con habitaciones espectaculares. Vista al mar y muchos servicios. Enterense de las promociones a través del Instagram Hotel Boutique 17. Música 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 En BMT Automotriz ofrecen servicios de desabolladura, mecánica integral, estética y mucho más. Están presentes en Viña del Mar y en Placilla Valparaíso. Más información en www.bmtautomotriz.cl Música 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 Revisemos la siguiente entrevista a la pintora Cecilia Barn desde el Palacio Vergara en Viña del Mar, donde está vigente una muestra Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente Hoy día estoy en el Palacio Vergara en Viña del Mar Vamos a entrevistar a Cecilia Barn, tremenda artista que tiene una exposición vigente, la vamos a recorrer con ella ¿Cómo estás Cecilia? Hola, muy bien y muchas gracias por estar aquí hoy día conmigo compartiendo esta exposición que estoy presentando desde el 6 de octubre al 26 de noviembre ¿Cómo se llama la exposición? Dualidades urbanas, Chile de día y de noche Perfecto, y bueno, vamos precisamente a ir apreciando cada una de las obras Así que cuando usted venga, la puede conocer, puede conversar con ella y darle sus impresiones sobre las obras que está apreciando Sí, yo feliz de recibir a toda la gente y además poder explicarles mi obra Vamos, empecemos a recorrer, ¿te parece? Sí, me parece Vamos, estamos comenzando este recorrido ¿A qué lugar de Chile representan estas obras? Arica y Parinacota Ya A la derecha tenemos el cuadro que representa el día y el otro que representa la noche ¿Prayita? Claro, la playa que tengo frente a mi casa Yo atravieso a esa playa y esa es la visión que tengo yo desde mi casa Muy bien, ¿y Valparaíso? Y Valparaíso también lo tengo pintado porque donde yo llegué a trabajar es a la universidad aquí, en la playa ancha Entonces ahí tengo mi visión de Valparaíso Valparaíso lo encuentro un lugar encantador, realmente con sus grafitis Es como lo más pintoresco que tenemos aquí en la zona Tengo también un Banco Nacional del Trabajo, mi papá trabajó ahí Entonces por esa razón es que está ahí Y por supuesto un Liceo Gabriela Mistral, que no existe, pero como siempre digo yo le hago Siempre, ahí ya está por todos lados Sí, ya está siempre Y tiene unos murales por ahí Hay unos murales que son tan emblemáticos acá El funicular, el... no sé, por la iglesia luterana Bueno, por eso digo que para mí es la escalera que hay en cuanto a... Sí, la escalera que hay en cuanto a... Sí, la escalera que hay en cuanto a... Sí, la escalera que hay en cuanto a... Y por supuesto dos gatos de la noche porque representan la noche Efecto Oye, nos seguimos hacia el sur ahora, nos vamos a Valdivia Sí, el río Cayetay, y eso se llama donde se está bañando la luna, ¿cierto? Con la Isla Teja, con los fuertes que son famosos allá de Niebla y Corrado Sí Y los tres ríos, ¿cierto? Que ahí se cruzan, esa es la más importante de Valdivia Ajá Estamos cerrando ya este Top Gente con Cecilia Byrne, pintora, radicada en nuestra ciudad Jardín, Santiago Yina Tú formas parte también de APECH, ¿cierto? Sí, de APECH Marga Marga Ya Que es la Asociación de Pintores y Escultores de Chile Destacar también que sus obras se han expuesto en muchos lugares Por ejemplo, la Ante Sala Viña, la Sala Viña del Mar, el Congreso Nacional, la Biblioteca de la Universidad Playa Ancha Destacar también, ¿cómo te pueden contactar en redes sociales? Bueno, yo estoy en Instagram como C. Byrne A ¿Y en Facebook? Cecilia.byrne.5 Perfecto Oye, Cecilia, muchas gracias por haberme recibido en este lugar, me encanta venir, además que es tan bonito el parque El nuevo Sala Mujer es muy linda Y yo los invito a todos a venir a visitarme y vamos a pasar un rato muy feliz viendo mis obras y comentándolas Y su recorriendo Chile también, para los ojos de Cecilia y su arte Cerramos este Top Gente desde Viña del Mar, desde el Palacio de Rivera Que estén bien, chao Chao Una tiene locales en la calle Quillota 624 en Viña del Mar En Simón Bolívar 442 en Valparaíso Utilice el código GENTE cuando compra en www.pastasena.cl y tendrá un gran descuento ¡Gracias! ¡Gracias! También en el Cerro Concepción, en Papudo 557 está Capura Restaurant con terrazas gigantes, ricas goctelería, tapas y más ¡Gracias! 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 de empresa, enani novios y aninovias tienen todo lo que usted necesita. Hay dos locales, en Galería Cristal 156 y en Galería Fontana 124. Para viajes al aeropuerto, recorridos turísticos, traslados locales y regionales, lo mejor es Autos Alfonso y Transportes Narváez. Contáctelos en el más 569-9323-1346. Mencione agente y tendrá un 10% de descuento en viajes locales. En Quillota está el local de Gabriela Fernanda Bisutería, con lindas joyas creadas por Gabriela. Está en Avenida Valparaíso 2150, Portal Araucaria, en Quillota. La recomendación literaria hoy ingente es Holly de Stephen King. Cuando Penny Dahl contacta con Finders Keepers para que le ayuden a encontrar a su hija, algo en la voz desesperada de la mujer hace que Holly Gibney se vea obligada a aceptar el trabajo. A poca distancia del lugar en el que Bonnie Dahl desapareció, viven los profesores Rodney y Emily Harris, un matrimonio octogenario dedicado a la academia semi-retirados. Nadie diría que en el sótano de su impecable casa forrada de libros, esconden un secreto directamente relacionado con la desaparición de Bonnie. Holly de Stephen King ha sido la recomendación literaria hoy ingente. Lo pueden comprar en la librería Antártica ubicada en el Mall Marina Arauco en Viña del Mar y también en www.antartica.cl La Campesana ofrece los pasteles más ricos, el pan calentito recién horneado en sus dos locales, en Subida Ecuador 284 y en Bellavista 584 en Valparaíso. Sígalos en redes sociales como La Campesana. En la punta del Muelle Varón está Clubhouse, restaurante de la grande Valparaíso con una vista privilegiada y comida mar y tierra. También está en Mercado La Campesana ofrece los pasteles más ricos. Sábado, trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el barisco siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando sea contento, qué felicidad para uno. Y espero verlo. Acá algún día todos los que vean esto, vengan, encantados a todos los que vamos a atender. Felices de la vida. Publicite de manera certera y económica con Publi Micros. Contacte a Jean Pierneira al más 569-7322-1202. Estudie inglés en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Tienen clases online y presenciales. Hay sedes en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpue. Más información en www.chilenonorteamericano.cl. Estuve en el Hotel Nodo de Santiago entrevistando a Francisca Espinosa, Miss Team Mundial, Miss Latina Internacional. Vamos a ver esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estamos en Santiago, en Nodo Hotel, en el contexto de un evento precioso que es Santiago Fashion Showroom, que me ha tocado animar. Y tenemos el honor de entrevistar a una reina que tiene muchos títulos y va por otro más. Me refiero a Francisca Espinosa, quien vamos a leer todos los títulos que tiene. Miss Team Mundial 2022, Miss Reina Mundial del Turismo 2022, Reina Latina Internacional de este año. Miss Model Chile en un docu-reality que se está realizando. Va candidata a eso también. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por darnos esta entrevista para Top Gente. ¿Tienes solo cuántos años? 17. 17 años. Mira, tú eres de acá de Santiago, de Maipú. Sí, de Maipú. ¿Y desde qué edad empezaste con este tema del modelaje, del reinado? Bueno, realmente yo empecé muy pequeña, alrededor de los 9 o 8 años, en una academia Milano Models. ¿Ya? Perfecto. Luego lo dejé y aproximadamente a los 15 años me surgió, bueno, este certamen Miss Team Mundial Chile, en el cual, bueno, dije voy a volver con todo, vuelvo a la academia en la cual yo empecé, Milano Models. Bueno, desde que vuelvo a la academia con la que yo empecé, en ese minuto estaba de profesora Karina Pérez-Grés, que fue la anterior Miss Grand Chile. Ah, Miss. Sí, así que ella me enseñó muchísimo, muchísimo y bueno, gracias a ella y la verdad mi esfuerzo que yo puse, mi casa ensayaba todos los días, oratoria, pasarela, diseño. Y bueno, y también usar para fotos, el caminar, el ser elegante, todos esos temas son súper importantes cuando quieren participar. Hoy día hay muchos certámenes, tú eres un ejemplo de ello, porque has ganado varios y desde tan chiquititas, incluso para niñas aún más chiquititas. Sí, sí, es verdad. Esto fue muy de la nada, realmente. Yo nunca pensé, en Chile no es muy conocido el ámbito de los certámenes. No, se han puesto ahora más. Sí, sí, sí. Y yo empecé con Miss Team Mundial Chile, no conocía nada de certámenes de belleza. Lo logré, gané Miss Team Mundial Chile 2022 y la verdad es que fue un paso para mí increíble. De hecho, hasta el día de hoy yo siempre doy las gracias a la organización, porque realmente fue un paso para lo que yo hoy día hago todos los días. Realmente amo, me encanta, conecto tanto con tantas personas, conozco mucha gente. Mis contactos se han ampliado al máximo y eso de verdad lo agradezco muchísimo. ¿Cuál es tu Instagram? Sí, por supuesto, para que vayan y me sigan. Yo siempre estoy en eventos y subiendo cositas. A veces también necesito modelos. Para todas las niñas que quieren ser modelos, que quieren ser Misses, también estoy publicando ahí. Y mi Instagram es Francisca Trinidad, la primera con dos A. Perfecto, Francisca Trinidad. Cuéntanos de este Doco Reality que ya está desarrollándose en un canal que se llama TVX. Se llama Mismo del Chile Doco Reality. ¿Qué es? Sí, bueno, la verdad es algo que recién acaba de comenzar y con todas las fuerzas tenemos niñas de todo Chile compitiendo, porque esto es un certamen, no lo olviden, igual este certamen de Mismo del Chile es grabado, es como un Doco Reality. ¿Quién lo anima? La anima Ingrid Aceitón. Ella es increíble, una chica tan linda, dulce, me encanta, yo la amo. Peña, como uno se desenvuelve en estas actividades y obviamente eligiendo a lo mejor. O sea, pero aquí va a votar el público, ellos van a elegir... Votan los jurados, que son los que están todos los días con nosotras en las diferentes actividades. Pero la gente tiene esa posibilidad de ver lo que hay detrás, el backstage. Absolutamente. Luego también en el tema del jurado, la presentación en la final, todo tiene un esquema, unos patrones que son similares y que entretenidos, velo en un Toco Reality. Vemos nuestro futuro, por nosotras y por el mundo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Grupo LegalCorp, dirigido por Andrea Baeza, tiene muchos servicios para usted. Su staff de abogados ofrece servicios legales y también venta y arriendo de locales comerciales en Santiago, propiedades en nuestra región y otros puntos del país, y en Miami, Estados Unidos. Más información en www.grupolegalcorp.cl ¡Valten tropicales! para entrenar en un gimnasio muy completo con distintos niveles full equipados gimnasio marcos cafena también tienen clases de spinning baile entretenido y zumba están en 5 oriente 356 en viña no pierda tiempo la abandonada vaya a lavandería flash lava seco en tres poniente 4 5 6 entre 5 y 6 norte en viña del mar y Gracias por ver el video. El Laboratorio Echeverry ha crecido muchísimo. Tiene toma de muestra en muchos puntos de nuestra región. Más información, agendar horas y ver resultados en www.laboratorioecheverry.cl Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. Gracias por ver el video. Quiero hablarles de Hotel Boutique Casa Recreo. ¿Dónde estamos haciendo el programa Gente? Se ubica en la avenida Mata 314 en Recreo Viña del Mar. Este hotel tiene 12 habitaciones que incluyen desayuno buffet, tiene café y bar abierto a público. Pueden reservar en redes sociales como Hotel Boutique Casa Recreo o en el más 569-242-3613. Seguimos recorriendo y conociendo más de Costa Rica a través de este quinto reportaje. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Continuamos en Costa Rica. Estamos en el Dolphin Tour con Fernando Guerrero. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por ahí arriba, Fernando. Muy bien, en final. Oye, Fernando, cuéntanos en qué consiste esta ruta. Bueno, el tour de ballenas acá en la comunidad de Bahía Ballena de Osa es un recorrido de más o menos unas tres horas en la zona del Parque Nacional Marino Ballena para buscar delfines, ballenas y ver vida en la vida en general. Y ha sido un, digamos, un plus de acá, de la comunidad, porque tenemos un Parque Nacional Marino y ahí emigran las ballenas, llegan las ballenas desde la Antártica y la Antártica. Muy de vez en cuando se van a alimentar, digamos, van a tomar algún pequeño bocado pescado. Pero normalmente la zona de alimentación es Antártica. Ahora, sí, bueno, esta actividad incluye que uno pueda nadar en la UAS es absolutamente tibia, ¿cierto? Sí, acá, bueno, son aguas tropicales, está alrededor de 28 grados centígrados de temperatura. Es un lugar bastante agradable, bastante seguro. Y bueno, en las aguas tropicales las ballenas están felices de estar por acá. Y acá nosotros igual, porque tenemos una actividad interesante de observación de ballenas y compartir con la gente la experiencia. Pero también ideal para la observación de aves. Ahí tenemos aves, digamos, muy emblemáticas como la fragata, el piquero moreno, los tibis blancos y algunas especies que están migrando en este momento como la águila pescadora que normalmente se mantienen por acá en el sector. Perfecto. Bueno, Fernando, te voy a agradecer por habernos recibido, por habernos dado todo este tour. Continuamos en Costa Rica. Estamos en la provincia de Punta Arenas, en Playa Ballena, en un hotel boutique muy especial. Me acompaña Herbert Garro Godínez. ¿Cómo estás, Herbert? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a contar que más adelante, en otra ocasión, él nos va a enseñar a hacer un cóctel. Él es bartender de este hotel. Precisamente lo tenemos acá. Cuentemos como un adelanto, ¿qué cóctel es este? Este es el Huaypiriña. ¿Ya? Es un cóctel muy rico para un aperitivo, podría ser. Ah, que tiene de hecho el licor clásico de Costa Rica. ¿Cuál es ese? Está hecho con... El Cacique. Mire, con Cacique. El Cacique Guaro. Ajá. Sí, sí. Estamos hospedados estos días en el Crystal Ballena Hotel Boutique & Spa. ¿Cuántos años existe este hotel? Este hotel ya cumple 20 años de estar abierto al público. Sí. Vamos a seguir describiendo todo lo que ofrece este hotel boutique. Las habitaciones tienen también cafetería, estos cafecitos para uno prepararse su propio café. Tienen frigo bar, tienen televisor, todas las comodidades, una ducha exquisita, los amenities, todas las cosas que uno quiere esperar, ¿cierto? En un hotel donde va a vacacionar. Y sé que tienen cabañas también. Hay dos cabañas también. ¿Esas cabañas están equipadas para que la gente cocine en ellas? No. Ah, ya. Igual tienen para cafecito nada más. ¿Ya? Y son más, más, un poquito más rústicas. No tienen aire acondicionado porque están más dentro de la montaña. Entonces, es como más tipo cabaña rústica. ¿Y esas cabañas igual son para dos personas solo? Sí. Ya. Algo también tú adelantás. Este hotel tiene spa. Sí. ¿Qué servicios generales se dan? Es un menú muy amplio el spa. Ahí te dan el menú, todos los cobes. Masaje, me imagino. Sí. De todo hay. Manicur, pericur. Ah, también servicios más de mira. Sí. También de belleza. Claro. Tienen una piscina que también tiene esa característica que tiene agua que está a la temperatura ambiente. Pero es agua tibia. Aquí, igual que el mar. Por la zona. Sí. El mar tuvimos nadando que es pacífico, pero es pacífico a esta altura de Costa Rica. Muy diferente al Pacífico de Chile. Tibiacito perfecto. Y con el, vamos a aprovechar de probar, este, Guaypiriña. Guaypiriña. Cierto, para que lo vengan a conocer y a disfrutar en este hotel maravilloso. Claro. Salud. Ah, muy rico. Muchas gracias, Cierven. Un placer. Cerramos entonces desde Costa Rica esta nueva nota para ustedes. Que estén bien. Chao. Un placer. En Almirante Mont 399, Cerro Alegre o Alparaíso, está el café Entre Cerros. Desde el desayuno, almuerzos, once exquisita, todo es hecho en casa. Y el primero de diciembre tienen una exposición abierta a público. En Avenida El Sauce 327, en Placilla, está Top Chicken. Mini Market Botillería abierto todos los días, además con servicios de delivery en www.topchicken.cl. PD Medios es la industria gráfica más grande de nuestra región, con respuestas gráficas para pequeños, medianos y grandes empresarios. También tienen servicio de pantallas en vía pública. Más información en www.pdemedios.cl Les invito a sintonizar el 103.7. 103.5 FM, UCB Radio. De lunes a jueves les acompaño con Popcorn a las 18.30 horas. Los viernes desde las 7 de la tarde y también en la repetición los sábados desde las 10 de la mañana. Todo el programa con música, estrenos de película, eventos en Enjoy y más. Popcorn en el 103.5 UCB Radio. Una vez por semana les acompañamos en Bien Estamos, programa que se emite a través de Instagram Live, que animo junto al coach y psicólogo Paulo Inostrosa. Auspicia Librería Comercial Santiago en Valparaíso, la regata en Valparaíso y la fonte de Argento en Viña. Para tener un cuerpo súper tonificado lo mejor es la electroestimulación, solo 20 minutos una o dos veces a la semana. Contacte a Body Active Electro Fitness a través de sus redes sociales Body Active Electro Fitness o el 569-599-4456. 32 grados entonces, temperatura de trabajo y alzamos las tabletas. Una vez templado nuestro chocolate 60% lo vamos a dejar ahí mientras y vamos a ocupar estos frutos secos para poder darle otro tipo de crocancia y sabor. ¿Qué vamos a hacer acá? La vamos a llevar al molde y lo vamos a distribuir las almendras en partes iguales y las semillas de zapallo. ¿Cuál va a ser la técnica acá? Nosotros vamos a buscar que la fruta al momento de incorporar el chocolate no suba y la mantengamos fija. Para eso vamos a ocupar una manga con el mismo chocolate y vamos a marcar la fruta. Y así vamos a lograr que se mantenga. Acá lo que vamos a hacer es pasar líneas previamente templado. Llevamos entonces a refrigerar y continuamos. Pasados los 5 minutos en el refrigerador ya vemos que el chocolate ya cristalizó y en este caso afirmó la fruta, ya que es lo que buscamos. Y comenzamos a llenar el molde. Lo que vamos a hacer es vibrar pero muy suave para evitar que la fruta salga y se mantenga en su lugar. Levemente, que el chocolate se expanda, cubra todo el chocolate y las frutas. Y finalmente vamos a repasar los bordes. Y vamos a sacar. Tenemos lista nuestra tableta, ahora vamos a proceder a emplatar. Sigan participando para ganarse la canasta desayuno gentileza de Desayunos Dulce, Despertar Chile y el programa Gente. Encargue a Úrsula Peña estos Coffee Break para todo tipo de eventos. La pueden llamar al más 569-8340-1496. Este vestido precioso es de Moda Loreto Saez. La tienda está ubicada en el Mall Plaza Reñaca, segundo piso local 54. Sigan en redes sociales como Moda Loreto Saez y mencione a gente cuando vaya a la tienda. En Reñaca está Andrea Cáceres Salones con todos los servicios que usted requiera. Se ubican en Edmundo de Luchans 1850 local 15 en Reñaca. Para tener unas manos bellas, ver en Nails. El salón está en Sein Norte 353, pasaje Luis Borgoño L13A en Viña. Alexander Caris es un centro de belleza con todos los servicios y los mejores productos en uso y a la venta. El salón está en Tres Ponientes 727 a Pasos de 8 Norte en Viña del Mar. Sigan en Tres Ponientes 7273, pasaje Luis Borgoño L13A en Viña del Mar. Sigan en Tres Ponientes 727, pasaje Luis Borgoño L13A. Gimbalo L13A en Viña del Mar. Medio Borgoño L13A en Viña del Mar. Medio Borgoño L13A está en L14A en Viña del Mar. y glamour tienen nueva dirección con todos los servicios que usted ya conoce chardonnay estilo y glamour para extensiones pelucas postizos gil fashion su salón está en 3 poniente 328 entre 4 y 5 norte en viña del mar muchas gracias por su sintonía al programa gente de hoy también saludos a todo el equipo desde el canal quinta visión nos reencontramos en una semana más acá en gente y